Porque me están vetando para vender el libro que está en la calle legalmente. Y me están vetando en varios sitios. Si no quieren que venda el libro, es muy fácil. Yo dejo de venderlo inmediatamente, pero primero solo pido que me dejen una noche libre, sin ser vigilado, una mini pala, un martillo picador y una linterna dentro de la finca del Pazo de Bayón y dejo de vender ya libros ni hostias. No viene mucho, ¿no? Una noche, después de tantas que he pasado por ahí, pues una noche allí en el Pazo de Bayón, una buena linterna, una mini pala, un martillo picador y que me esté vigilando, claro. Con eso ya reclamo de dejar de vender los libros.